Ante los efectos que pudiera provocar la tormenta tropical Dorian, el gobierno de Barbados, territorio caribeño de las Antillas Menores, pidió este domingo a la ciudadanía que se tomen las medidas de precaución necesarias ante la llegada prevista de este fenómeno a la zona en 48 horas. El servicio de la información del gobierno de Barbados emitió un comunicado en el que insta a los residentes de la isla, un pequeño territorio de 430 kilómetros cuadrados y 280 habitantes a observar de cerca la evolución de Dorian tras emitirse una vigilancia de tormenta tropical. La prensa internacional jerarquiza la reunión cumbre del G7 que se inició este sábado en Biarritz, Francia, con la participación de los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. La primera jornada de la cumbre de los siete países más industrializados del mundo estuvo matizada por un puntual mensaje del anfitrión Emmanuel Macron, destacando el tema principal del evento, las guerras comerciales en curso que amenazan arrastrar al mundo hacia una peligrosa recesión. Macron, en un discurso conciliador, trató de apaciguar los ánimos, en especial los de su homólogo estadounidense, Donald Trump, e instó al resto de líderes a buscar soluciones en un espíritu de cooperación y se mostró dispuesto a interceder ante Trump para que rebaje su presión sobre China. Y en el marco de la reunión cumbre del grupo de países G7, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Gran Bretaña, Boris Johnson, sostuvieron un encuentro bilateral en el cual exhibieron su sintonía, pero discreparon sobre el proteccionismo. Trump prometió al británico que una vez se materialice el Brexit, formalizará un acuerdo comercial con Inglaterra. Donald Trump y Boris Johnson son los líderes más temidos por sus socios en el G7 de Bia Ritz, los más imprevisibles. La comunidad internacional reaccionó esta semana alarmada frente a la multiplicación de los incendios en la Amazonía, catalogados como una barbarie ambiental promovida por el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha dado poca muestra de preocupación, sino complicidad con la destrucción del pulmón del mundo. Frente a la tragedia climática, el llamado de alerta de la civilización, el presidente brasileño dispuso la movilización de un ejército para combatir los incendios, y otros gobiernos vecinos también adoptaron igual medida. Los ambientalistas del mundo, en un dramático mensaje, advierten que la selva se está quemando por una mezcla de ignorancia e intereses truculentos. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco se declaró este domingo preocupado por los incendios que están devastando la Amazonía, y ha pedido que, con el compromiso de todos, se puedan extinguir lo antes posible. Tras la tradicional oración del Angelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice argentino anunció que en octubre próximo se celebrará en Roma un sínodo extraordinario con todos los obispos del mundo para tratar los problemas de la Amazonía, y en el que también se propondrá la ordenación sacerdotal de hombres casados para poder garantizar los sacramentos en las zonas más aisladas. Finalmente, el ex congresista republicano Joe Walsh desafió este domingo al presidente estadounidense Donald Trump al anunciar que buscará la candidatura del partido a la Casa Blanca a las elecciones del 2020, lo que le convierte en la segunda figura conservadora que se presenta a unas primarias contra el mandatario. Trump ya tenía desde abril a otro rival republicano, Bill Weld, el ex gobernador de Massachusetts, que en el 2016 fue candidato a la vicepresidencia por el partido libertario. No está claro que Walsh pueda convertirse en un problema serio para Trump, cuyo respaldo entre los republicanos rosa o supera el 80% en las más recientes encuestas. Sin embargo, las apuestas de Walsh y de Walsh, y los rumores de que el ex gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, planea lanzar pronto su propia campaña, demuestran la incomodidad que buena parte del partido republicano sigue sintiendo respecto a quien es su líder desde hace tres años.